¡Hola chicas! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo este bonito maquillaje bien dramático con delineado con glitter, un cat crease y espero que les guste. Como ya pudieron darse cuenta en el título del video vamos a utilizar una nueva marca cosmética que la verdad quedé impactada, esta marca se llama Aloe Cosmetics y a lo largo de estos días me hizo llegar un par de cositas que la verdad quedé impactada, como por ejemplo esta paletita tiene un montón de tonos combinables para que pueda sacar muchos maquillajes, muchos looks y si se dan cuenta a la parte de abajo trae glitter. También me hicieron llegar este estuche de brochas que ¡oh my god! su calidad es sorprendente. Así que acompañaba a ver el siguiente tutorial para que veas cómo lo realicé utilizando estos productos. Bueno chicas, para primer tono de transición estaré utilizando este color que acabo de señalar y lo estaré poniendo de mi cuenca hacia arriba con movimientos circulares. Pues aquí en esta ocasión estoy utilizando una brocha de difuminar de las que me mandó y están súper suavecitas chicas, tiene como la medida exacta para que tú puedas difuminar el primer tono de transición. Que recuerden que el primero es el más importante porque debemos dar un degradé adecuado. Así que vamos a estar difuminando y difuminando. Ahora chicas, para segundo tono de transición estaré utilizando este que es un poco más oscuro. Tal vez la cámara no lo llegue a captar, pero lo estaré poniendo sobre mi cuenca. La verdad estas sombras pigmentan un montón. No sé si han utilizado las paletas caras, tienen como el diseño de esa marca Cara Beauty, pero la verdad cara se queda corta con esta paleta porque la verdad pigmenta mejor que la Cara Beauty. Así que bueno, vamos a estar poniéndolo sobre mi cuenca como ya dije anteriormente y difuminar y difuminar sin perder el primer tono. Ahora chicas, para tercer color estoy aplicando este color negro. Lo estaré aplicando sobre mi cuenca y nuevamente utilizo la brocha de aloe aloe para seguirlo difuminando y se vea más un degradé. Chicas, como ya les dije que la puse a comparación con la paleta de Cara Beauty, siento que esta aloe aloe está mucho mejor sinceramente. Pigmenta muy bien, los tonos mate, los tonos satinados, ni se diga. Es una fórmula súper suavecita y si la verdad tienen oportunidad de conseguirla y probarla, sé que les va a encantar. Así que bueno chicas, aquí como se está dando cuenta, ya lo estoy difuminando este color negro. Paso siguiente chicas, estaremos utilizando un corrector y una brocha plana para marcar el cat crease. Ahora chicas, para sellar este corrector estaré utilizando esta sombra satinada que es como un color huesito y lo estaremos aplicando en el cat crease con una brocha de aloe aloe. Como les dije chicas, esta fórmula es súper suavecita, se pigmenta mucho más los satinados y bueno estaremos sellándolo todo nuestro párpado. Bueno chicas, aquí un tip, yo la verdad al momento de aplicar glitter, yo primero trazo una línea con un delineador que ya no tiene tanto producto, solamente es para dar una guía. Así como se está viendo la estoy trazando porque después voy a aplicar pegamento de glitter. Ahora chicas, estaré aplicando este glitter color rojo, pero aquí primero estoy aplicando pegamento de glitter sobre la guía que pusimos anteriormente para después aplicar el glitter poco a poco. Ahora chicas, ya para terminar en nuestro rostro estoy utilizando estas brochas, las más grandecitas de aloe aloe. Están suavecitas, no se les cae el pelito, su mango es más grueso de hecho a las que yo tengo y eso como que me gusta más, como que se ven más, como lo diré, más macizas. Eso es lo que me agradó de estas brochas. Aquí ya puse mi base anteriormente y ahora lo estoy sellando con un polvo traslúcido. Ahora chicas, aquí estaré utilizando diferentes brochas del mismo estuche, pues para ver cómo funcionaban y si se presta bien al difuminar. Porque es muy importante difuminar muy bien el rubor, el contorno, pues para que se vea un rostro bonito. Así que estaré utilizando o estoy utilizando estas brochas y la verdad me encantaron. Y respecto a la paleta, esta paleta se me hace muy completa. Esta paleta tiene tonos neutros como muy básicos, combinables y aparte, pues si quieres algo más dramático puedes utilizar estos glitter. Y no solamente puedes utilizar el glitter en delineador, sino que lo puedes utilizar en todo tu párpado móvil y vas a tener un maquillaje súper bonito y dramático. Y ya para terminar en los ojos, vamos a utilizar una sombra que es el primer tono de transición y con una brocha de aloale recta estaremos poniendo sombras abajo de la línea del agua. Y bueno chicas, ya para finalizar estaré aplicando mis pestañas postizas y este labial que es como café rojizo y este maquillaje ya está terminado. Chicas, si ustedes están interesadas en adquirir alguno de estos productos, abajo te estaré dejando el link para que veas a checar su página porque tienen un montón de modelos. Así que también me dieron un código de descuento para ustedes, mis seguidoras y el código de descuento es Brissat. Así que esto sería todo chicas, nos vemos, bye bye.